Y estás en Pisto Periqui Música, compadre Ay, ponte pa' ranta Señor, saquese el foco del bolsillo Que a la mujer le hace cosquillas Cuando baila muy pegado Su suegra lo está mirando Le hace macas con la boca Le hace señas con las manos Para que baile más de este galo No me digas, señores Que esta noche le trajo el foco Porque se lo estaban sintiendo Su suegra lo está mirando Le hace macas con la boca Le hace señas con las manos Para que baile más despegado ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Seguimos con la otra foto Se me hace que va volando poquito a poco mi corazón Se me hace que si me atrevo un poco, un poquito vas a caer Pero si tú te llames bien, y seguro que tú también, ayayay, que tú también Si te vas poniendo poquito a poco de mi querer, se me hace crecer y me acercó que un poquito vas a traer Pero si tú te llames bien, y seguro que tú también, ayayay, que tú también Si no se que estás sintiendo lo que yo siento, ya estás queriendo lo que yo quiero Y estás volando en el mismo cielo que llevo, tío Se me hace crecer y me acercó que tú también, lo que yo siento, ya estás queriendo lo que yo quiero Si me quieres, tú no te quiero, no digas no, ayayay, no digas no, ayayay, no digas no Ay, 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 ayayay Báilame perra Zapateándole, zapateándole a todo el mundo en esta noche No sin antes, ¿qué pasó? No es que quería aguapago, primo, ¿pa' dónde va? Pues no andabas muy brasa, hombre, te digo Pa' eso piden rolas, pa' no bailarlas Mandando un saludo pa' la raza de Nuevo León ¿Dónde anda la raza de Nuevo León en esta noche, gá? Gente de Tamaulipas La raza de Zacatecas, por ahí, saluditos especiales Chihuahua Puerto Rico presente en esta noche Saluditos, Puerto Rico presente ¿De dónde más? Reynosa, Río Bravo, Matamoros Florida Día Zordaz, gente Camargo La raza de Florida, ¿dónde anda la raza de Florida? Saluditos especiales, toda la raza de Florida Gente de Huesla, Coteca, saluditos Harlinche, Texas, presentes aquí en esta noche también San Juan, Nuevo León, oiga Saluditos pa' toda la raza de Cadereyte, Nuevo León ¿Qué pasó? ¿De dónde? Guadalajuis, Nuevo León San Luis Potosí presente Zapatándole también con ganas Échale bonito, compañer, sí, vámonos Se me hace que estás volando Sobre la nube de mi querer Dale, compa, Waldo Se me hace que sin hacer ego Otro poquito vas a caer Resiento que ya te quiero Y estoy seguro que tú también Ay, 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 que tú también Te me hace que estás sintiendo Lo que yo siento Y estás queriendo Lo que yo quiero Y están volando En el mismo cielo En que vuelvo yo Te me hace que estás sintiendo Lo que yo siento Y estás queriendo Lo que yo quiero Dime que eres como te quiero No digas no Ay, ay, ay No digas no Ay, ay, ay No digas no Ay, ay, ay No digas no Ah, mi jo, ya, ya, ya No estamos complaciendo Mi jo, ya Ya acabás Bueno, está solicitando Más rolas Yo creo que sí Los vamos a complacer Con más de la música